Y este es el baile de la churumbela del compa Deji, un saludo para todos los de la Polo Mi novia me dijo ayer, no te vayas con Manuela Lo que mi novia no sabe, que la Manuela es muy buena Que es muy buena, que es muy buena, que es muy buena pa' bailar Perot mira, mira, mira como baila Perot mira, mira, mira como goza Pero mira, 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 se menea Pero mira, 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 es bien graciosa El baile de la churumbela, el baile de la churumbela El baile de la churumbela, yo he bailado con Manuela Qué bonito, qué bonito, qué bonito Cuando la saco a bailar Apretadito, apretadito, apretadito Ya no la quiero soltar Sí, qué, sí, qué, sí Sí, qué, sí, qué, sí, quizá Vamos gozando este ritmo Vamos todos a bailar Ahí en la casa de Manuela Hazme caso por favor Meantan Pero mira, mira, mira como baila Pero mira, mira, mira como goza Pero mira, mira, mira se menea Pero mira, mira, mira es bien graciosa El baile de la churumbela, el baile de la churumbela El baile de la churumbela y he bailado con Manuela Sí, 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 quizá Sí, 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 quizá Que bonito, que bonito, que bonito Cuando la saco a bailar Apretadito, apretadito, apretadito Ya no la quiero soltar Vamos gozando este ritmo Vamos todos a bailar Allá en la casa de Manuela Hazme caso por favor Sig, 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 que sí Sig, 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 que sí